Y como vuelvo a repetir, no es la cantidad de gente que esperamos, nosotros esperamos mayor concentración. ¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias. El coronel de la Policía Nacional de Perú habló sobre la marcha del día de hoy, jueves 19 de enero. El coronel manifestó que a estas horas, la marcha aún no tiene la cantidad de personas que se esperaba. Para el coronel, este fue una sorpresa porque se esperaba muchísima más gente. Según el análisis, llegaría solo a 3.000 personas. Aquí la nota. Esto, con lo que usted refiere, coronel Jorge Quiroz, háblenos por favor hasta dónde tienen permitido para esta marcha usar las armas letales, no letales. Explíquenos por favor. A ver, antes de todo, buenas tardes. La Policía Nacional ha desplazado más de 11.000 efectivos. No tenemos armas de fuego. Se están usando las armas autorizadas para el control de multitudes. Tenemos gases lacrimógenos, escudos y la vara de ley. Efectivamente, estas armas son las autorizadas de acuerdo a la ley y a los manuales para control de multitudes. En este lugar estamos haciendo ahora el seguimiento del desplazamiento de manifestantes. Perfecto. En este momento, aprovechando las cámaras de seguridad, por favor, si nos puede describir. A ver, por favor, si enfocamos las cámaras de seguridad. Bien. A ver, ¿dónde están en este momento los manifestantes? Tenemos varios grupos, son pequeños. Pensábamos que iba a haber más personas en este desplazamiento, denominado la Toma de Lima, pero va a ser tomada por la policía, porque si vemos, tenemos poca gente por la Avenida Colonial, pequeños grupos en la Avenida, en la Plaza 2 de Mayo, etc. Son algo de seis desplazamientos, todos acompañados con personal policial hacia el lugar donde ellos han dispuesto a concentrarse finalmente, que ahí tenemos gran parte del personal policial, ¿no? Como se ve en la cámara. Hacia la Plaza 2 de Mayo se están dirigiendo, ¿no? Exactamente. Efectivamente. El tráfico está haciendo su fluidez normal. Los lugares, los centros comerciales están atendiendo en forma normal. Y bueno, todo está en tranquilidad, ¿no? Exacto. Este es el balance actualizado hasta esta hora. Entonces, todo ocurre con normalidad. Efectivamente, hasta el momento todo está normal, todo está bajo control. Y como vuelvo a repetir, no es la cantidad de gente que esperamos. Nosotros esperamos mayor concentración, pero si vemos las cámaras, hay poca afluencia de manifestantes. ¿De cuántos manifestantes podríamos decir, estamos hablando? En forma, si sumamos todas las agrupaciones, no creo que lleguemos a tal vez 3.000 personas, y esto es, ¿no? ¿No pasan los 3.000 manifestantes? Por el momento no. De lo que vemos las cámaras, por el momento no. Puede que más tarde se agrupe más gente, pero no creo que lleguemos a más manifestantes. Muchísimas gracias por los detalles, coronel. Así también al fiscal. Entonces, más de 11.000 agentes desplegados, más de 50 fiscales, no uso de armas de fuego por parte de la Policía Nacional. Y hasta el momento se lleva en orden esta marcha denominada La Toma de Lima. Es la información actualizada desde la central del 105.